A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, nomás contigo. Hola amigos, les habla Mario Pintero, nomás contigo, para invitarlos este 2 y 3 de septiembre. Y esperamos contar con su asistencia, porque van a divertirse, a escuchar mis canciones, a saludarlos personalmente, a autografiarles mis discos, y la comedia de Ricardo Gil, el t-shirt, nomás contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. ¡Gracias!